Y te ha cambiado la cara, te lo veo a Forbes Uff, hostia, es que tú sabes lo que me jode eso, tío Sí, sí, sí O sea, a mí me puedes decir lo que quieras, pero no me puedes decir eso Y más a mí, ¿sabes? ¿Cómo titula esto? Pues... Fin de año matando cosas Y tal ¿Es el último día de año? Sí, 31 de diciembre ¿Cómo que es el último día de año? ¿Ayer no era el 29, hijo puta? No Espera, ¿qué? Ah, claro, es que ayer me quedé hasta las 5 de la puta mañana intentando matar a los toros, sí, claro Me olvidé Creía que era el 29, porque... Creía que era el 29, porque cuando me puse a dormir yo era el 30 Ay, Dios Espera, ¿qué? No, estoy rayado Lobo, no sé qué estoy haciendo ¿Qué? ¿Qué está pasando? A ver ¿Qué estás pensando ti, Dulo? No, ya lo tenía Pero no me dejaba ponerlo ¿Cómo? Pero lo he puesto desde... Desde otro tal Hostia, qué rayada Bueno Pues aquí estamos Momento rayado No, pero... Lo que estaba diciendo, tío Es que a mí me puedes decir muchas cosas, ¿sabes? Sí A mí me puedes decir que soy un rayado Me puedes decir que me tomo las cosas demasiado en serio Me puedes decir muchas cosas que sí que son muy criticables Pero que me falta voluntad Por no querer pasar un DLC Me cago en Dios, ¿eh? Es que no quieres pasarte un juego No es falta de voluntad Es literalmente agonía En plan... Claro, es que llevaba tres horas, tío Que no me lo estaba pasando bien Es como si yo vengo ahora Me llegó el puto Elden Juego tres horas y digo A tomar por culo Esto ya no lo juego Es en plan... No... No es que es falta de voluntad Es que no quieres jugarlo más Claro, o sea... Que encima yo en ningún momento Dije como tal Oye, lo vamos a abandonar por completo Sí Yo dije Hoy lo mandamos a tomar por culo Hoy O sea, vamos a pasar el fin de semana normal Y luego vamos a volver Sí, es que también te digo 170 horas Cada día 6 horas Claro, tío ¿Cuántos días son? ¿Cuántos meses son? Meses todavía ninguno Pero... Que es como he dicho siempre Vale, sí Hemos hecho muchas horas Pero... A lo largo del tiempo Y haciéndolo bien ¿Sabes? En plan... No hemos estado tampoco... Sí, con pausa Sí, eso Claro Hemos estado pausando y tal Buena Fanta Pero me parece surrealista lo que pasó ayer, tío O sea, me enfadó Que flipas, eh O sea, porque yo lo que iba a hacer ayer Era... Bueno, nos vamos a otro juego así De chill El tiempo que queda Así... Cambiamos un poco de aires Y ya Y de repente No, es que te falta voluntad Y yo Hermano ¿Qué te pasa? Es que el tío El tío pasa Pasa Y que tú le digas Que no sé qué Tú la poca voluntad La poca voluntad que tenías ahí Y ya no sé A ver, que no te van a dar nada hecho, chaval O algo así, ¿sabes? Y yo en plan ¿Cómo? Si, no Y el tío va y dice Usa esa poca voluntad que te queda Para pasártelo Y el... Hermano Claro, es que Yo me quedé con una cara De... ¿Cómo? ¿Sabes lo peor? ¿Qué? ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que el tío ese Dijo Usa esa poca voluntad Escuchando Que tú has dicho Yo antes tenía poca voluntad No se dio cuenta No se dio cuenta el tío El que tú dijiste Antes Tenías poca voluntad Sí Y el tío no se dio cuenta Y dijo Usa esa poca voluntad Uf Es que eso fue lo que Lo que ya dije Mira Te... Te... Voy a sacar Voy a sacar El shocker que tengo en el interior Hijo de puta Y te lo voy a petar En el puta pecho Momento Barrio Uff Uff Que tranquilo me quedé Es maravilloso Porque Fanta es Lo primero que tiene que haber escuchado Porque acaba de decir Volvide dos anuncios Lo primero que ha tenido que escuchar es Y se lo peto en el puto pecho Es una buena frase Sí, sí, sí A ver Depende Depende que le petas en el pecho Eso Eso para Eso O lo que Lo que uno quiera A ver Depende Una Una Glock No sé Hostia Sí, claro Sí Pensaba que no iba a aceptar Fanta En full automático Claro En full automático La petas ¿Qué puede hacer para ti? Ay, no Pero Me cago en Dios Me cago en Dios Que Que es un normal El chaval Yeah Ah, no Hostia Eh, Fanta Ayer dijiste Que no podías Que no ibas a poder jugar En la tarde O tarde Vale Hostia Ahí cambia mucho la frase Eso es verdad No es lo mismo decir En la tarde Que jugar tarde Pero yo nunca juego tarde O sea que puede jugar Puede jugar Puede jugar Entendo, entendo Se puede, se puede Espera que me voy a beber Los litros de agua En dos segundos Bien Lo siento Es que de anoche, tío Te lo juro Me he reventado el puño Contra Contra la mesa Saludable Y la voz Me la noto Porque he hecho Un poco Un poco De chillo En plan Bueno Tampoco Porque no Esa es una buena La verdad Contra más sufras Al decir algo Que por cierto Oliwi Que ya lo he cambiado Imagino que ya estará Ay, yo sé Yogo No está en el Yogo Sí O sea, tú estás en el Yogo Claro A ti te invito Sí, ya lo sé Le he metido yo ¿Eh? Calor, calor Aquí Aquí no es mod Calor Es que me he quedado así En plan Se ha unido No, no Disculpeme usted Le he puesto yo Ay Pero eso Que No, no sabía yo Que la comunidad de Assassin's Creed Se había cristalizado tanto ¿Sabes? Pero no sé cuánto tiempo había jugado el Assassin's Creed ¿Ese? Empezó a ver el canal Porque se lo estaba jugando con nosotros O sea, todos los que están en los directos del Odyssey ¿Es porque se están pasando en el Odyssey con nosotros? Lobo, dime ¿Qué haremos? Eh, yo por lo pronto tengo que hacer al Chiroc Volviendo de slay, ¿sabes? Chiroc ¿Y el Chiroc? ¿Es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh... ¿Fuego? ¡Ay! ¡Ay, lobo! ¡Ay, lobo! Me acabo de dar cuenta de una cosa ¿Qué es qué? El mismo botón de esquivar Aquí Es el mismo que en el Elden ¡Ay! ¡Ay, se viene! ¡Ay, se viene! ¡Ah, ha practicado! ¡Me meto en esto! ¡Me meto en esto a practicar, hermano! ¡Chin! Pues... Eh... Hacemos escaladas, Igneas Y eso Porque... Ja, ja, son... Son... Diver Sin más ¡Huelo! ¿Qué pasa? ¿No habéis preguntado? ¿No habéis preguntado? ¿Ah? ¿Ah? Yo ya ni me acordaba de las escaladas Ja, ja, ja Eh... El lobo esterrañado que ha dicho Eh... Ah, vale Que tiene que actualizar una cosa de la Play Bueno, pues... Momento Play Lo que actualiza algo de la Play Podemos ir al campo de batalla normal y corriente A matar Charo Charo ¿Dónde en mierda estaba el Charo? Espera Yo me puedo cambiar los controles Que sean igual que el Elden ¿Por poder? Uy Charo Charo Uy Charo ¿Vamos a matar un Charo normal? O cualquier Charo Vale No puedo cambiar No se pueden cambiar Vale No Están predeterminados en consola Vamos Escúchame Nos vamos a zumbar al Charo Cosa fea Cinco, ocho Vamos No Le van a venir la hostia Es que no va a saber de dónde El pobre va a salir de ahí con traumas Si sale Como yo, Amojo Eso fue muy bueno De repente miro Miro a Discord un momento Miradiscorribles Que he estado seis horas He estado tres horas Intentando matar a mi hijo de puta Si no se muere Joder Como mata un Charo Le dejo matar Por la deshonra Ah, sí Al final fue el Dishonor El de... Eh, sí ¿Y cuál es? La edición definitiva De hecho ¿El 1 o el 2? Creo que el 1 No me acuerdo Pero el 1 tenía DLs Fue buena pregunta Oh Hostia Espérate que se me olvidaba Que eres de Skirmose Es verdad ¡Tú puedes! Pero no me insulte Pero no me insultes Pero no me insultes ¿Cómo que tienes más movimientos? ¿A qué te refieres? En el canal delta, me puedo mover más. Ah, bueno. Uy, espera, espera que siento raro los controles ahora tú. Uy. Ya me he acostumbrado los otros. Te va por culo en la cola. Y por esto no debes jugar un juego 7 horas seguidas. Hostia, se lo vas a decir... Buen provecho, por cierto. Perfecto. Se lo vas a decir al tío que se pasa la semana de lunes a viernes en un juego totalmente distinto y luego viene aquí. Y lo peor es que digo, por eso no debes jugar... ¿Sabes lo que he pensado? Que podemos hacer escaladas igneas directamente y nos quitamos la gilipollas de ir matando... ¿Sabes? Hacemos eso. ¿Eh? Como quiera. Como quiera. Como quiera. Es que creo que es bastante más útil. A mí me da igual, la verdad. Es que creo que es bastante más útil. No, con esto no. No, con esto no. Va, pues... Pues vamos. Nos cargamos a este. Ah, no. Pero si ya apareció otro, Sharon. Si, no, si. Lo de las armaduras ya es pura excusa. Si... No tengo que callar. Los armaduras son pura excusa de viciarte. Si. No me escondo. ¿Se ha muerto? Ahora si. Vale, podemos hacer eso. Hostia. Es verdad. ¿Tú te has visto un gameplay entero en Elden? Eh... Si. Si, porque en un principio no iba a jugarlo. Vale, pues. En un principio no iba a jugarlo. Y eso. Pero dime. Vale. Pues no voy a spoilear. Pero digo. En la parte. Que del boss que acabo de decir antes de que empiece el directo. Si. Por no decir el cual. Hermano. Me tira una hora intentando buscar un sitio de esos desgracias. No he encontrado. Eso es muy común por lo que he podido ver. No he encontrado. No he encontrado. ¿Y sabes por qué? Porque he dado toda la puta vuelta. Y al final. Y al final he entrado. En. En. Justo en la parte donde. Donde tenias que entrar. En plan. He hecho un círculo. Y ni me di cuenta. Ah. Hola. Mi juego. Mi juego. Mi juego se convirtió en un Assassin's Creed. Estaba por las putas azotellas. Hermano. No entendí nada. Yo solo sé. Que no sé nada. Vale. Vamos a hacer la. La escalada. Si soy. Y yo cada. Y yo cada dos horas. Si soy. Vale. Vamos a hacer la escalada. Vale. Ah. Si. Por cierto. Que. Eh. Si de la nada. Me desconecto. Y no sé qué. Significa que. Se ha cortado la luz. Ah. Bueno. Vale. Por alguna razón. En. Específico. Que están haciendo. Unas. De estas. Eléctricas. Y. Sabe. No entiendo. Están cambiando los. Como se dice en la cosa. Esta. Donde metes cargadores. Y eso. En español. Cargadores. Si. Donde metes los cargadores. En el móvil. Y eso. Enchufe. Enchufe. Eso. Por un momento. Se te ha olvidado de decir. Enchufe. No. Es que no sabía. Es que no sabía. No sabía. Pero si en. Su momento. Tú me dijiste. Que tenías un problema. De no sé qué. De los enchufes. No. Tengo memoria. Mierda. Joder. Yo también. Vaya don. Nos hemos ido a juntar. Me cago en Dios. No. No. En plan. Yo tengo memoria. Pero. Mi memoria es buena. En cuanto viene a videojuegos. ¿Sabes? Si. En plan. Aquí no. En la vida real. No mucho. Ojo. Justo nos ha tocado un disco. Eso te iba a decir. O hay muy pocos tipos de. De bichos. Ah no. Ah no. Pero si este es un. Una variante. El bicho ese. Es. Es. Creo que. Cualquiera nos vale. Aquí tiene la mandíbula. Roja. Esto es una variante. Ah. Mua. Espera. Pero tenemos que matarlos. O quitarles la cola. Eh. Yo les quito la cola a todos. Por si acaso. ¿Sabes? Entiendo. Ahí está. Ahí está. Porque siempre. Cada vez que tal. Me cago en dios. Me falta siempre. La cola del bicho. ¿Sabes? Si. Así que. Tenerla me viene. Buenas giras. Vale. Logo. ¿Qué? Logo. ¿Sabes lo que he hecho mal? Decime. Que mi armadura y arma es de hielo. Bueno. Eh. Si el arma es de hielo a tope. El arma. El arma a tope. El arma. No tanto. Ya. Hazte una no hit. Que para algo estás jugando al juego que estás jugando. posiblemente. Lo tengo. Que te hagas una nojita. Que no. No, que no se quiera oro por. No, que no se quiera oro por por cierto. Después de esta escalada Tengo que meter leña al fuego Que yo tengo... No tengo calefacción Tengo la natural Bueno, ladral tampoco Bueno, a ver, más natural que... Bueno, sí No fue buena idea para nada entrar con la armadura De esta aquí Bueno, entrar con la armadura ha sido muy buena idea Lo que ha sido mala idea es entrar con la armadura que has entrado Sí Espera, pero el bicho este no es de fuego ¿Por qué me está haciendo miedo? ¿Por qué son 22? El también Ya no tengo jeringas El lobo está strijardeando Estaba strijardeando Ok 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 No 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 Está topísimo, eh Pero qué manía Qué manía tiene este tío Algo habrás hecho Algo habrás hecho Mira, es que me está metiendo Cabeza solo a mí Cuando ya está muerto Aprovecho el bug Sí, no, no, eso es lo que está haciendo Venga, méteme otro Venga Venga, para acá Sé que quieres Me está mirando Se ha buggeado con el árbol Te está mirando a ti Cuidado Porque está haciendo Porque está haciendo un círculo En el mapa entero No lo sé Fuck Dios Al menos matar uno, ¿sabes? Ahí no El fuego Bueno Y me ha metido otro cabezazo Fue bonito mientras duro Y otro Fue bonito mientras duro Me tiene manía el tío ese Me da a mí Que Todavía no podemos ¿Cuánta? ¿Cuánta tenéis? ¿Estamos? Me Me da a mí Sí He dicho Vamos a probarlo Pero ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí Sin ni siquiera un Reforjado ni nada No No se puede hacer nada Sí Lo cual Me hace decir Que no quiero Hacer escaladas Porque para Porque aquí es donde Se ha demostrado Que realmente Lo que hacemos es Bulto Luego ¿Pero qué ha pasado? Pues nada Hemos probado una escalada Y de la segunda No se pasa O sea Tampoco es que haya pasado nada ¿10.50? Hombre Sí He dicho Si pasamos de la segunda Suficiente Pero que va Que va A ver Si metemos una Una 1.13 A lo mejor Sí Pero la 1.13 No te da experiencia ¿No? O sea Te da experiencia De De escalada Pero no Te ¿Sabes? Ya claro Porque es a nivel 13 Sí Pues al final Creo que vamos a estar Metiendo Normales Sí Eso Eso es lo que Tal Lo que se ha dicho Sí no Pero era por probar Era por Era por Por probar En plan A ver Que se podía hacer Solos En una escalada De esas Y te cargas Al primero Porque el primero Sí que Te lo puedes cargar Relativamente Easy Entiendo Porque realmente Casi nos hacemos Uno Aunque sea Me cambio La armadura A fuego ¿Eh? No No hubiese cambiado Mucho Lo único Que hubiese cambiado Es que hubiese Matado A uno Y ya También La verdad que también Torgador Ah vale Eso es un boss De escalada Así que sería Subir El Me he puesto La glacial Porque como piden Cosas distintas Para tenerla ¿Sabes? Para tener algo Y luego me cambiaría A la otra Mira Espérate Eh ¿Aquí era? Sí Tengo esta Porque no pedía Para el tema De tal Y me falta Para el artífice Me falta El Kosai El Reza Reza El Reza Reza Y el Balomano Mir Reza Reza Ay no Que esta armadura Es la que tiene Calzoncillos ¿Cómo? Ay no ¿Cómo? Esta armadura Es la del Calzoncillo Pero si es posible Tengo aquí Ah El Jose 555 Buen nombre Para Buen nombre Buen nombre Buen nombre Buen nombre Los pantalones Pero es eso Haremos principales Entonces Haremos principales Así Hasta Hoy Haré La primera Reforja ¿Sabes? 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 Flayer 20 Flayer Atención Bien Estoy Segundo Estoy Cieguísimo Fanta, vas a ver mi primera reforja Hostia Reforja Eh, Fanta Ayer cuando pasó la movida esta Se me ha olvidado hasta el nombre Tú no estabas, ¿no? Eh, Jacobo Jacobo o algo así era Mira, ayer Me cago en Dios Vaya Vaya explotada pegué en directo Sí, sí, sí Y con razón, pero ¿Qué pasó? A ver, te cuento un poco Mi vida, sin dar mucho detalle Eh, tú sabes que me estoy pasando Eh, de lunes a viernes El Odyssey, ¿no? El Assassin's Creed Vale, hasta ahí todo guay Sin más Pues un grupete de gente Se lo está pasando conmigo En plan, mientras yo me lo estoy pasando a mi puta bola Ellos se lo están pasando en su puta casa Perfecto, hasta ahí Me parece hasta bonito Y es justamente lo que Para lo que yo creé este canal Para Como Para que sea como un sitio seguro En el cual Oye, mira Yo estoy jugando mis cosas Pero yo quiero que sea Venir a mi canal Sea como Como ir a casa de un colega tuyo A jugar ¿Sabes? Y me gusta transmitir esa cercanía Ese no sé qué Ese no sé cuál Vale Todo de puta madre ahí Y encima Depende de la persona Puede ser hasta un punto súper bonito Vale ¿Qué pasa? Que ayer Me Pasaron tres horas En las cuales Yo no me estaba entreteniendo Con lo que estaba jugando Con lo cual dije A las A las ocho Bueno, a las siete No llego a las ocho A las ocho Llegó Cuando ya estaba En mitad de De Mira No llego a las ocho